bienvenida a la serie especial interludio empresarial traído a ti por renuncia feliz podcast mi nombre es marisa y en esta serie voy a estar compartiendo contigo cápsulas breves que te inspiren te sintonicen y eleven tu frecuencia empresarial para que manifiestes esos resultados que quieres has escuchado esta frase súper conocida de Henry Ford que dice que visión sin acción es alucinación me encanta utilizarla especialmente cuando trabajo los procesos de planificación estratégica con mis clientes corporativos y también con mis clientes one to one en estas plataformas de emprendimiento y especialmente la quiero traer hoy en el contexto de lo que significa accionar y cómo accionar es lo que realmente trae los resultados en tu negocio muchas veces me preguntan marisa pero qué es más importante la estrategia o la acción que tú crees tú que me estás escuchando allá al otro lado que tú crees que es más importante tomar acción o tener una estrategia bien organizada sinceramente yo me voy miti miti mitad y mitad porque una acción al garete descoordinada de verdad no te garantiza un resultado y es lo que la mayoría de la gente hace sin saber ni lo que están haciendo se tiran de pecho y también está otro extremo que son los que son tan estratégicos y tan planificado y tan organizado y tan perfeccionista que entonces no accionan en cuál bando tú estás entre los que este ultra requete mega extra planifican o eres del corillo de los que se tira de pecho yo he estado en ambos bandos y me llevado golpes en ambos bandos porque te tengo que confesar que me tirado de pecho porque me emociona yo soy yo soy de la tendencia a accionar sin pensarlo dos veces y he tenido que aprender a dar un paso hacia atrás y decir espérate un momentito en qué orden son estos pasos que va primero que va después cuando lo voy a hacer verdad organizarme entonces porque estoy hablando este tema contigo hoy en este primer episodio es bien importante si estás empezando esta serie conmigo que elijas qué contenidos vas a consumir que decidas en qué te quieres enfocar y dejes de estar brincando y saltando de estrategia en estrategia de mentor en mentor de escuela en escuela de curso en curso de libro en libro óyeme no me vayas a malinterpretar no te estoy diciendo que tienes que tener un único mentor en la vida no tú puedes tener un mentor en el área de negocio o verdad dentro del área de negocio puedes tener un mentor en el área por ejemplo de redes sociales o en el área de tráfico o en el área de comunicaciones o en el área de marketing verdad tú puedes tener un mentor financiero un mentor de nutrición un mentor de cuidado personal o de condición física en las distintas categorías pero es muy complicado y me ha pasado a mí porque a veces recibo estudiantes que cuando llegan tienen tres mentoras de lo mismo y a veces yo misma les digo mira yo prefiero no trabajar contigo y que tú culmines clausura lo que estás haciendo allá con tu otro mentor o con tus otros mentores y cuando hayas completado ese proceso si entiendes que todavía tienes tienes verdad algo que atender conmigo vengas pero estar trabajando con instrucciones de uno recomendaciones de otro cursos de aquel curso de aquella y cuando vienes a ver no accionas y esta verdad este constante consumo y acumulación de información te lleva a engordar la tripa de la información y a debilitar el músculo de la ejecución y tú necesitas fortalecer enriquecer ese músculo de la ejecución claro queremos un balance no queremos que todo sea ejecutar ni que todo sea educarte ni que todo sea planificar queremos que haya una coherencia una armonía entre una cosa y la otra así que saca lápiz y papel que te voy a dar seis recomendaciones de tres cosas que no debes hacer y tres cosas que sí debes hacer ok nada de esto es nuevo para ti porque en mis episodios anteriores yo te he hablado de esto pero te lo voy a resumir aquí en estas seis recomendaciones número uno evita acumular información esto de estar leyendo cinco libros al mes 40 libros al año para después decir es que yo leo tantos libros es que yo mi récord es tanto hablar de que lees mucho no te convierte en una persona con resultados claro yo soy del team de los que leemos mucho pero tengo la costumbre de no pasar al siguiente libro hasta que yo haya implementado algo de este y yo pueda decir si me está dando resultados o no porque en el momento en que te pones en la sintonía del segundo libro o el tercero pierdes la vibración la frecuencia la energía las notas el enfoque de lo que hiciste en el anterior y te vas a convertir verdad en una persona los otros días escuché un término así como obesa a nivel intelectual o sea como que engorda esa tripa de la información estás saturada de información te tiene un sobrepeso de información y eso no te deja moverte ok así que esa es la primera recomendación segunda recomendación evita distraerte ok según te digo que evite de estar leyendo o consumiendo demasiadas cosas a la vez se estricta cuando estás consumiendo algo si estás tomando el curso a no te metas al curso b hasta que termine el curso a aplique lo aprendido y tengas un resultado pero a veces las ve ustedes dispersas tomando este curso el otro el otro el otro y ninguno está ni empezado bien ni culminado y ninguno está ejecutado y ya están pensando en el próximo que se van a meter ok así que vamos a enfocarnos en lo que tienes de frente aplícalo y esto verdad aplica a libros a cursos a podcast a webinars a talleres a eventos y a otras fuentes de información así que no te distraigas enfócate en el que tienes de frente número tres recomendación tres bájale al consumo desmedido las redes sociales ahora mismo son una fuente de distracción brutal y hay exceso de información verdad y también hay un exceso de demanda la gente quiere cada vez saber más y pero cada vez hay más mentores cada vez hay más educadores cada vez más hay más expertos cada vez hay más gente hablándole y es como un revolú tienes que decidir a quién vas a seguir tienes que elegir los horarios de consumir y separar cuáles van a ser tus horarios de crear no puedes crear y consumir a la vez el lado del cerebro que usas para consumir y entretenerte con el contenido que estás consumiendo no funciona cuando estás creando así que yo que tú me programó cuál va a ser mi horario de consumir y no permitas que ni las redes ni el correo electrónico ni la televisión ni los vídeos ni youtube ni netflix decidan cuando tú consumes tú ponte unos horarios si es necesario programa tu celular para que no te mande notificaciones para que ninguna aplicación te mande información durante los horarios que son de producir o de crear o de trabajar y en aquellos a los que quieras consumir también ponte un tiempo límite no permitas que instagram decida a qué hora tú ves a qué hora tú ves contenido que youtube decida a qué hora tú empiezas y termina esas reglas las pones tú ok no queremos seguir a todo el mundo sigue a personas que realmente te estén inspirando pero sin distraerte yo misma me he salido de páginas de grupos de líderes que admiro y no estoy siguiendo porque su contenido es tan delicioso que yo me distraigo me distraigo y entonces no me puedo concentrar y no hago no no produzco lo puedes dejar de seguir por un tiempo después vuelves y lo sigues si es gente verdad que de verdad tú quieres ver su contenido pero si cada vez que entras a crear a tus páginas a tus plataformas estos contenidos te distraen y te llevan para otro lado cógete un break ok bájale 2 al consumo desmedido estas son las 3 que debes eliminar evita acumular información evita distraerte y bajarle al consumo desmedido ahora las 3 que te invito a incorporar hay una información esto te lo he dicho muchas veces sácate un día o dos al mes donde por 24 horas no consumas nada ni televisión ni radio ni noticias ni redes sociales ni correos electrónicos ni páginas web ni cursos nada 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 no se va a acabar el mundo porque estés 24 horas desconectada ahora se va a disparar tu productividad y también te vas a dar cuenta el impacto que esto tiene en que no te abrumes mentalmente y si puedas ejecutar la próxima toma notas mientras consumes yo lo hago cuando escucho podcast yo lo hago cuando estoy tomando mis clases online de mis programas porque yo invierto un montón en educación y siempre estoy apuntando de hecho tengo una libreta para cada curso que tomo y si después yo quiero repasar el curso x que cogí hace un año pues yo saco esa libreta repaso mis notas y decido si quiero volver a coger el curso o no o a veces con esos apuntos estudio un montón así que sean podcast sean libros que estás escuchando leyendo sean cursos sean vídeos acostúmbrate a apuntar porque después no te vas a acordar de eso que estás consumiendo ok y por último comparte lo que aprende este me encanta y yo lo hago todo el tiempo eso que crees haber aprendido en un libro eso que crees haber aprendido un curso eso que crees haber aprendido en vez de estar presumiendo que cuántos libros leíste que cuántos cursos tomaste que cuántos masterminds y tomaste que cuántas mentorías cogiste porque no compartes información que descubriste porque no descubre no comparte eso que descubriste que incluso cuando lo compartes a la hora de tener lo que explicar ahí es que tú validas y de verdad aprendiste o no no es cuando lo cuentas de la boca por fuera es cuando lo tienes que explicar para que otro lo entienda te sorprenderá de cuánto aprendes cuando se lo tratas de explicar a otro ok así que ánimos arriba en este día de inicio de esta serie especial te quiero accionando te quiero ejecutando haz lo que tengas que hacer aplica estas recomendaciones bájale al consumo desmedido evita distraerte evita acumular información haz ayuno de información toma notas de lo que escuchas lees o estudias y por favor eso que aprendiste compártelo ok eso es todo por hoy déjame saber por favor qué te parece esta serie especial si te gusta la vibra si te gusta la conversación si te gusta el ritmo si te gusta la música necesito saberlo cómo me lo puedes hacer saber de distintas maneras número uno sácale un pantallazo a tu celular sube este episodio a tus historias de instagram y taggeame como aroba renuncia feliz y con eso yo sé que escuchaste el episodio y que no sólo lo escuchaste te gustó te está gustando la vibra de esta serie especial también puedes pasar por la sesión de reseñas de este podcast y pongo un comentario sobre la serie especial aunque me hayas dejado reseñas antes sobre lo que es el podcast regular cuéntame marisa la serie interludio empresarial me encanta me encanta esta vibra me encanta esta energía también te puedes comunicar conmigo en renuncia feliz puntocom diagonal contacto en las notas del episodio hasta el enlace y me dejas tu feedback en privado si quieres o me puedes dejar un mensajito por instagram me consigues como aroba renuncia feliz en instagram con esto me despido solo por ahora porque pronto seguiremos hablando tú y yo bye bye i i i i i i Gracias por ver el video